¡Hola gente! ¿Cómo están? Hoy es Jodereros y hoy toca... ...videoclase. Así que... Ay no puedo. ¿Qué es lo que pasa cuando nos llega una chica a aplicación de uñas y no tiene uñas? O sea, se come las uñas y las tiene súper chiquititas. ¿Les ha pasado que nos morimos de miedo porque no sabemos qué hacer? ¿O es que creen que en esta videoclase les voy a mostrar un caso extremo de una chica que se come las uñas? Así que si tú has pasado por esto o tú te comes las uñas, no te preocupes porque tienes solución. Vamos a ver este video y van a ver cómo es bien fácil. Aquí les presento la lista de material. ¿A poco no está hermosa? Si quieren saber lo que utilice, pónganle en Stop para que puedan verlo. Y ahora sí vamos a empezar. Este es mi modelo y como ven, no se come las uñas sino se las devora por completo. Entonces vamos a empezar la transformación. Vamos a hacer la preparación como normalmente lo hacemos, que es sanitizando manos y herramientas. Acuérdense que es bien importante lavarse las manos antes de cualquier aplicación. Con agua y con jabón. Después vamos a empezar a empujar la cutícula muy suavecito y retirar la célula muerta. Con muchísimo cuidado, sobre todo porque las chicas que se comen las uñas normalmente tienen esta área muy muy sensible o a veces tienen como cortadita. Entonces ahí hay que tener muchísimo cuidado con ella. Vamos a hacerlo con mucho cuidado. Es importante también remover esta célula muerta porque eso nos puede ocasionar que la uña se desprenda todavía más rápido. Acuérdense que este tipo de uñitas pues corren el riesgo de que se boten ya que es demasiado pequeña la superficie. Sin embargo, pues bueno, sí puede llevar una aplicación a lo mejor unos 15 o 20 días más o menos. Listo. Ya que están limadas las uñas, vamos a limpiar súper bien el polvo. Aquí apliqué el adherente, dos capitas en cada una de sus uñas. Y listo, vamos a empezar. Voy a colocar la forma y en el caso de este dedito, la forma no entra debajo de la uña, pero queda al ras. Entonces ahí podemos dejarla y así hacemos la aplicación. No hay ningún problema, a pesar de que es muy pequeña, no nos queda ningún hueco entre la forma y la uña. Pero en el caso de esta uñita, sí es diferente, la forma es demasiado recta. Entonces hice unos pequeños cortecitos a los lados, pero aún así me quedaba un hueco. No podemos dejar ese hueco porque por ahí se va a ir el acrílico y nos va a quedar... Hay un huequito en donde se puede botar la uña o se puede formar algún hongo. Por eso es que hice un pequeño recorte para hacer como más pronunciada la curvita y listo, vean, embonó perfecto. Las otras uñitas tenían el mismo problema. Eran demasiado irregulares, por lo tanto a todas les hice este recorte para, les digo, hacer más pronunciada la curvita. Ahí está perfecto, no tengo ningún hueco entre la uña y la forma. Ahora sí vamos a empezar el encapsulado. Con un acrílico color piel, a mí me encanta primero formar como el borde libre de la uña para que me sirva como guía. Aquí le voy a hacer una uña que se llama... Bueno, la forma es almendra clásica, que es como si fuera una uña natural. Ya después de que hice el borde libre, pues bueno, ya encapsuló de manera normal como lo hacemos. Incluso como son tan pequeñas pueden hacerlo en una perla del encapsulado o incluso en dos perlitas. Para este tipo de uñas también se recomienda hacerlas un poco más cortitas. Pero como la modelo que yo tengo en este momento tiene una uña demasiado ancha, si yo le hacía unas uñas cuadradas, la aplicación se iba a ver demasiado rara, como que sus dedos iban a ver todavía más anchos. Por eso elegí la forma almendra clásica que le estiliza un poquito más. De hecho, este es el máximo, máximo, máximo tamaño para este tipo de uña, para esta uñita tan pequeña. El comercio de las uñas se llama onicofagia y es un problema que muchas chicas tienen. De hecho, es muy recurrente en los salones este tipo de aplicaciones, ya que normalmente quienes se comen las uñas se van y se aplican algunas uñitas para que en el tiempo en el que las traigan les pueda crecer su uña natural. Sin embargo, a veces cuando se las quitan, se las vuelven a comer. Espero que no te sucede, Arely. ¡Listo! Ya están encapsuladas las uñitas, ahora vamos a darle el limado que normalmente hacemos. Acuérdense, yo ahorita estoy haciendo la almendra clásica. Y primero limón laterales, frente y luego toda la superficie de la uña con muchísimo cuidado porque les repito, este tipo de deditos normalmente vienen muy, muy lastimados. ¡Listo! Vamos a pulir un poco. Les recomiendo que si van a aplicar gel semipermanente, como lo vamos a hacer con esta aplicación, no pulan demasiado. Ahora sí, ya están limadas, estoy aplicando una o dos capas de adherente y voy a aplicar el gel semipermanente para que esta aplicación se vea como si fueran unas uñas naturales con un esmalte. ¿Sale? Vean, desde aquí ya se empieza a ver diferente la mano. Estoy colocando un color rosita, coral, que a mi modelo le encantó, así que la chiquí y le puse ese color. Y listo. Vean, aquí ya quedan sus uñas completamente transformadas, completamente diferentes y lista para la fiesta. Pues, ¿cómo ven? Pues, ¿cómo ven, creatistas? Ya le perdieron el video, ¿verdad? Que es súper fácil, aparte sí tiene arreglo y le cambia completamente la mano. Así que ya no le teman a una aplicación como esta y al contrario, vamos a transformar estas manos. Oigan, pues yo ya me voy, los veo mañana, aquí los espero mañana en el tiempo rapidito, rapidito y no se vayan a perder porque el sábado les tengo una sorpresa especial. Les voy a subir un video con unas uñas hechas de Play Doh. ¡Sí, no es Play Doh! Así que no se lo van a perder, que es súper padre. Nos vemos mañana, nos vemos el sábado y nos vemos el domingo con las chiquichiquis. ¡Los quiero mucho, mucho, mucho! ¡Soy lista! ¡Bye! Dale like al video, compártelo y suscríbete al canal. ¡Bye! ¡Voy a regalar otro iPhone! Porque todo lo podéis, te voy a regalar otro iPhone y este va a ser un iPhone 7.